¿De qué sirvieron las palabras? ¿De qué sirvieron tus promesas? Si al fin de cuentas solo fui un juguete que dejaste desarmado ¿De qué sirvió tomarte de la mano y sentir al caminar que serías la razón para volver a amar? ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió ser diferente? Amarte y complacerte en todo para que fueras feliz ¿De qué sirvió? Que me besaras con tanta ternura y con tanta pasión Si sabías que en un momento me dirías adiós ¿De qué sirvieron esas madrugadas? Besándote y haciéndote el amor Y todo lo hice por verte feliz ¿De qué sirvió? ¿De qué sirvió ser diferente? Amarte y complacerte en todo para que fueras feliz ¿De qué sirvió? Amarte y complacerte en todo para que fueras feliz Amor Besándote y haciéndote el amor 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 Amor